Yo soy Luis Fonsi ¿Quién te dijo que yo me olvide de ti? ¿Quién me duermo tranquilo y jamás sueño contigo? ¿Quién pase de todo? ¿Quién te dijo eso? Sí, cuando el cielo se enfurece, viene esbecidad de lluvia Y cuando el sol desaparece, llegas plata de luna ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? Que esa historia pasada, el amor que me dabas ¿Quién pase de todo? ¿Hay quien te dijo eso? Sí, cuando el viento entre los gritos, reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose, tu cuerpo se me escapa ¿Quién te dijo eso? Y no les crees que yo ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en la casa vacía, si me falto un pedazo de cielo Si me acorta la vida, si me mueren las veras Ya no puedo hacer nada, ya nada me alcanzará Yo solamente quisiera que el mundo no te mitiera Y supieras que soy desesperado Y supieras que soy desesperado Como un pez que se ahoga en su propio mar ¿Quién te dijo eso? Y no les crees que ya no te quiero Ay, cuánto, cuánto te mintieron ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en la casa vacía Si me falto un pedazo de cielo Ay, ¿quién te dijo eso? Ay, ¿quién te dijo eso? Con una de sus más clásicas baladas ¿Quién te dijo eso? Luis Fonsi busca seguir avanzando en nuestro programa Luis Fonsi, ¿cómo está? Buenas noches Buenas noches, disfruto del escenario ¿Le gustó su participación? Sí, me gustó mi participación Respecto a la primera que tuve Mucho menos nervios Más tranquilo Más controlado Así que, feliz Feliz por esta noche Nuestro jurado Que también, por cierto, es muy romántico A veces, otras veces no tanto Se pondrá de acuerdo Para tomar una definición Que ya nos comunicará Hay una aproximación Sobre todo en los coros Donde realmente los graves Son graves Pero la voz de tenor Tenor, potente Como es Fonsi No me parece Pero este cabro Fíjate que lo hace Con harta pasión Con harta energía Sí Es súper entregado Tiene muy buena actuación De Luis Fonsi Tiene el look de Luis Fonsi Está muy bueno La dicción Yo encuentro que él Tiene un muy buen registro Que tiene el registro de Fonsi Porque le da Sí, las notas Agudas y graves también Pero a mí se me hace Que es un abuso del vibrato Y que es demasiado nasal su voz ¿Apareció Luis Fonsi o no? ¿Avanzará la siguiente etapa O se va a gala de eliminación? Las respuestas Las tiene Miriam Hernández Gracias, Janfi Hola, Luis Fonsi ¿Cómo estás? Bien, gracias Miriam Un placer Hemos analizado tu presentación Hemos intercambiado opiniones Y este jurado decide Que tú Decidimos que tú Pasas a gala de eliminación La respuesta que seguramente No quería escuchar Luis Fonsi Se tiene que instalar entonces En la gala de eliminación E ir por una nueva oportunidad Ahora queremos conocer el porqué Los argumentos de nuestro jurado Miriam Tú te aproximas mucho A la voz de Luis Fonsi Das los agudos Das los graves Pero está muy nasal La voz ¿No? Hay que darle un poquito Más de cuerpo Es poquito ¿No? Pero tienes que trabajar en eso Muchas gracias Miriam Con tarea para la casa Entonces se va Luis Fonsi A no desesperanzarse Vamos a seguir trabajando Luis Fonsi Nos vemos en la siguiente gala De eliminación Muchas gracias Ahora nos vamos Con una siguiente presentación En Yo Soy Muchas gracias Luis Fonsi La verdad Esperaba clasificar directo Pero el jurado siempre tiene la razón Así que está bien Está bien, hay que trabajar De eso se trata el programa Más oportunidades Y vamos para adelante No más Así que muy contento igual De mi presentación Gracias 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 Gracias